hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal bueno hoy les voy a enseñar es que yo hago paletas de coco para ayudarme porque pues ya saben que personas como así como yo casi trabajo pues no nos dan entonces para poder pues sobresalir yo vendo paletas de coco que preparo o gelatinas así cosas así pues en la que yo me pueda ayudar y le voy a enseñar el procedimiento de mis paletas de coco bueno tengo que buscar el coco y practicar el coco y una persona como yo dirán cómo voy a partir estos cocos los traigo de allá de un rancho donde mi padre trabaja desencargado está lejos por cierto y este y ahorita los voy a como por cinco me da para hacer unas buenas paletas y la verdad que me quedan bien sabrosas mis paletas si les gusta mi vídeo ya saben denle like den compartir y pues comenten bueno voy a buscar la hacha para poder compartir los cocos esto me voy a enseñar con los cocos yo me lo voy a componer porque este es una hacha miren que como le llamen allá en tu pueblo de usted a ver vamos a aplicar el coco bueno pues después que terminen de partir los cocos los voy a sacar porque hay que sacarlos de la castra a mí no me gusta un sabastón no me gusta eso pero como ya me conozco todas amigas no pesa mucho y me imagino que está puque bueno puque que es que no sirve pues bueno ahorita voy a llevar mis cocos a una huatea acá a sacarlos a mí no me gusta un sabastón no me gusta eso pero como ya me conozco todas amigas aunque no me lo conozca si voy a un lugar extraño rapidito me grabo los lugares no me gusta un sabastón es lo normal pero no ahora voy a sacar los cocos para poder quitarlos y después molerlos para el proceso de la paleta es lógico que luego los tengo que lavar verdad este video es nada más para poder inspirar a esas personas así como yo con una discapacidad que podemos salir adelante para eso es este programa este es mi tiempo ojalá lo logren nos gusta que viene el tiempo de calor se ha enviado este en el paleto nos gusta que viene el tiempo de calor nos gusta que viene el tiempo de calor y salen bien rica en el paleto ya soy una genia en esto y así como esto así voy subiendo poco a poco videos sobre es como me sé desenvolver y pues espero que le guste bueno y esto es todo ya ahorita lo que me queda es ya terminé de sacar todo el coco que por cierto tardé este nada más lo termino de lavar y lo guardo bueno esta torrejita se prepara a base de yuca que es una que se extrae de la tierra es la raíz pues la extraemos de la tierra esto se llama yuca acá en Tabasco allá en tu tierra no sé cómo se llama si gustas comentar para saber cómo lo llaman y bueno pues aquí las estoy moliendo para hacer la masa y después hago unas tortitas preparo el sartén en el fuego y pues se le echa un huevo unos dos huevos depende que tanto quieras preparar se le echa azúcar y caquita sal y la verdad que quedan bien sabrosas bueno así lo conocemos en Tabasco allá en tu tierra no sé bueno si te gustó mi video te agradecería mucho que te suscribas y des like y compartas pues me gustaría pues que a través de este canal pues muchas personas como yo así con una incapacidad pues puedan sentirse como completamente normal bueno ahorita vamos a echar otra torrejita esperamos 5 minutitas para voltearla la verdad que yo no soy experta en cocina honestamente porque no me gusta la cocina esto es nada más para enseñarles como se hacen las torrejitas acá en mi tierra bueno aquí voy a sacar para hacer otra tortita pero se pone con el fuego fuego lento que no esté ardiendo mucho porque se quema no se cuecen bien como 5 minutitos y ya se voltea para que se doren bien doraditas y queden bien sabrosas bueno al que le guste dorada no sé si la han preparado o si la han probado alguna vez no sé comenten si les gusta bueno y así quedan las torrejitas miren si les gusta mi receta pues comenten denme me gusta y compartan miren 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 miren